de junio, conforme nos acercamos al fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia, hemos estado aclarando una y otra vez, y lo haremos con mayor énfasis en la última semana que resta de la jornada, que no se trata de volver a la normalidad, que al expirar el periodo de la Jornada Nacional de Sana Distancia no se quitan las restricciones de movilidad o de funcionamiento en el espacio laboral, educativo y en general el espacio público en todos los lugares del país y en una forma uniforme. Esto debe quedar extraordinariamente claro. El primero de junio no es que salgamos a hacer todo lo que solíamos hacer. En una parte importante de ciudades, principalmente ciudades, desde luego incluye la Ciudad de México, no se puede hacer eso, porque en caso de hacerlo pondríamos en grave riesgo el manejo de la epidemia, el control de la epidemia. El riesgo grande es que haya un repunte de la epidemia, que empezaran a acelerarse los contagios, por lo tanto los casos y eventualmente las defunciones. Esto naturalmente causa desconcierto a quien tenía la expectativa de que el primero de junio eso iba a ocurrir, por el contrario, y lo hemos platicado en los últimos días, hay personas que todo lo contrario, que quisieran ver una Jornada Nacional de Sana Distancia que se prolonga por mucho mayor tiempo. Pero el punto es que una vez quitada o expirada la Jornada Nacional, las autoridades estatales, que son por ley autoridades sanitarias, tendrán que tomar decisiones sobre cómo instrumentar las disposiciones generales de la Autoridad Sanitaria Federal. Es decir, las autoridades estatales podrán poner restricciones adicionales, pero no podrán poner condiciones que disminuyan la efectividad de las disposiciones generales. Gracias. Gracias.